Silencio que voy a hacer un video, no lo digo más, rodarán cabeza, bueno, venga, a ver si muere alguien Ariel, escúchame, ese mundo está muy malo Hola, no, es mentira, eso es Life Got Life, bienvenidos a H2O Unas invasoras, llega el verano y qué fabuloso es el verano, me encanta el verano, tomas el sol, el calor, soy alérgico al sol Me encanta el verano, comer más, porque claro, las tapitas, sales por ahí, camarada, la nevera, por favor, sales más, estás en la perraza, la nevera, la nevera se llama, con el frío Estoy propenso a engordar Me encanta el verano Te estás bañando, te encuentras un bicho que está así Te lo juro, hace así Puede hacer un video, puede hacer, puede hacer, puede hacer, puede hacer un video Y es, el cañetín hipoternio del libro, eh, tiene los labios Venga, coja el libro de Santillana Ah, eso sí, el libro de Santillana, que no os falte, eh Nunca, nunca No se puede pasar un verano sin el libro de Santillana Nunca, 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 el libro de Santillana es como una navidad sin regalos Como, ¿Quiénes? Ya está Ya Que le decimos una cosa Sí, una cosa, uff, Dios mío, disculpad, eh No tanto para nada Para nada Y el siguiente video, a lo mejor ya estamos en Cádiz, ¿verdad? Claro O en Serida, o en Serida, o en Almería O en Almería, ¿qué se conoce en Almería? Y lo mejor del verano, es su programación de televisión Claro Es que, ¿cómo se puede vivir sin los telecans? No sabes ni qué canal poner, porque como es todo tan interesante Todo tan interesante, es verdad Sobre todo por la noche Puedes elegir entre los horóscopos, el tarot, el teletienda Ah, eso es mi piscina, eh, mi piscina En verano es mi arruin Unas piscinas Unas piscinas Unos bichos que no sé por qué se vienen para aquí ¿Os ha gustado nuestra nueva entrada? Aquí no me puede gustar Hola Hola Y llega el verano Y puedes jugar a muchas cosas Como sobre todo al Vuelve a nacer Y si te aburres Puedes jugar a hacer carreritas Las carreritas Sí He ganado yo ¿Qué coño? ¿He ganado yo? He ganado yo ¿Lo habéis visto, no? ¿He ganado? Al bate No, al bate lo he ganado yo Y circularon en toda regla Por supuesto Entonces, nos decís vuestras películas perfectas O sea, preferidas ¿Vale? Y nosotros las fusionamos Y las hacemos de una forma que mola mucho Entonces, si te apetece verla Pues la pones aquí y lo miras Y si no, pues no te depiles como yo No me he depilado Me da igual ¿Por qué? Porque yo hago Porque quieres ser un hombre lobo Porque quieres ser un hombre lobo Hola ¿Te quieres mucho tu tío, a ver? No Pues me te pongo por culo Nada, disfrutad mucho del verano Y espero que este vídeo os haya gustado Y os volváis a cantar a like, a like Que no sé por qué Por favor Porque ya la gente no me ve Será porque tardan mucho en hacer vídeos Pero estoy en verano Todo el mundo está en verano No tengo tiempo ni para depilarme A ver, por favor Matarle a comentarios Matarme a comentarios En 5, 4, 3, 2